Quien sea quien llegue, pero lo más probable es que dé un golpe en la mesa para decir ahora quien manda soy yo. Por eso lo dije. Y ya no manda el señor este que se grabó. Por eso lo dije. Iniciamos con la mesa de los viernes, Daniel Rivera, director de Macrodata, y Miguel Sesma, analista político, y bueno, Daniel Rivera aquí que no quiere soltar prenda con las encuestas. Es ilegal, es ilegal. Pero la récord estaba bien, hombre, ¿no? Muy interesante. Interesante. Va a haber sorpresas para eso. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues con la... Pues no quiso decir, no soltó prenda. A ti te dijo. Sacó una información. Las pistitas, las pistitas. Bueno, yo creo que... Yo sé que ustedes creen que no, piensan que no, pero a mí me parece que va a ser algo similar al dieciocho y veintiuno. Pues el veintiuno no fue igual al dieciocho. Pues nomás por doce más que ganó este... No, no, en cuanto a la conformación del Congreso, digo. Por eso. ¿Por qué? ¿El cincuenta por ciento de la oposición? ¿El veintiuno? No, está hablando de lo local. Ah, bueno. En lo local. Ese es otro tema. Pero, bueno, a ver. Ah, no sé, no sé. Pues es que difícilmente es replicable lo que vimos en el veintiuno desde el punto de vista local, ¿no? Con los siete distritos federales, este, diecisiete. ¿Cuántos fueron los que se ganaron? Diecisiete. Diecisiete locales. Y ganó cuatro la oposición. Y las principales ciudades, excepto Hermosillo, ¿no? En el dieciocho ganaron veinte, o sea, Morena de veintiuno, y luego ganaron diecisiete el veintiuno, ¿no? Ganaron diecisiete. Pero, bueno, fue casi la misma conformación, o sea, arrasaron de todas maneras, ¿no? Y luego... No, y luego se fueron los del PRI y los del PAN. Y las federales que hoy igual ganaron todas, ¿no? Sí, la federales igual que el dieciocho, las siete. Los siete, sí. Las siete. Sí, sí, sí. Pero, digo, bueno, creo que el panorama político empieza a cambiar, ¿no? Sobre todo por el tema del presidente de López Obrador. Y creo yo que lo que estamos viendo, lo que vamos a ver el próximo dos de junio, va a estar muy relacionado con cuánta gente salga a votar, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea una elección presidencial, pues nos da un poco de esperanza a no terminar con un cuarenta y cuatro por ciento a nivel estatal, como lo vimos en el dos mil veintiuno. Hay que ver qué tanto sale la gente a votar este dos de junio. Yo creo que es un deber y un derecho que tenemos de poder elegir a quienes nos representan. Y creo yo que más allá de los resultados, que es cuestión de tiempo, ¿no? El lunes ya los podremos ver, incluso el mismo domingo por la noche. Yo creo que aquí es a los que nos toca y los que podemos votar salir a votar el domingo. Bueno, Miguel. A ver, mira, vamos a circunscribirnos al tema que nos convocaste, que prácticamente es qué rumbo tomará el gobierno dependiendo quién gane. Y pues obviamente que en razón de esa pregunta estamos obligados a hacer el escenario de que quien va a ganar hasta ahorita, y ese es mi pronóstico, va a ser Claudia Sheinman a nivel federal. ¿Qué es lo que podemos esperar? Yo creo que vamos a seguir con esta polarización, con esta tensión, con esta respidez que hemos visto en el discurso político que viene desde el poder. Te sigues freseándote. Te sigues freseando, Miguel. No, no. Aquí dijo el Roberto, no es cierto lo que dice Miguel, que le va a andar teniendo miedo a él, que va a estar espantado. Ese güey no se espanta por nada. Aquí lo dijo el miércoles, con eso de la polarización, pues, ¿no? No estoy espantado. Lo que no me gusta de una polarización como la que hemos vivido es que no te lleva a tener una capacidad de llegar a acuerdos con el adversario político, que yo creo que este país lo que más necesita es tomar grandes acuerdos nacionales para las grandes problemáticas que tenemos y pavimentar sobre esa ruta y seguirnos peleando y que se sigan peleando los políticos en otros temas, pero sí necesitamos una ventana de consenso para sacar los principales problemas, ¿no? Entonces, ¿yo qué veo? Yo veo que Claudia Sheinbaum, de llegar al poder, y para eso antes hay que decir algo muy claro, ¿no? Estamos en la etapa de renovación y de transmisión de poder. En todos los sistemas políticos, democráticos, autoritarios, etcétera, estas etapas son las más sensibles de dichos sistemas, porque estamos hablando del cambio de estafeta, del cambio de visión, del cambio de personas, del cambio de manera de gobernar, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vemos una Claudia Sheinbaum que parece ser que el primer tramo en esta transmisión de poder es imponerse a Xochitl Galvez, pero después ella va a entrar a un proceso de cómo hacer el desplazamiento o el refrendo de aquellos adictos al presidente y cómo los va a tratar ya en el ejercicio del poder, y ahí se abren pocas opciones. Es refrendar esas posiciones, quedándose con ellas, manteniéndolas donde están, o cambiándolas de posición, que eso, pues, aparentemente no conlleva ninguna tensión dentro del proceso de transición ya en el ejercicio del poder, ¿no? Y la otra es, pues, ¿cuáles son los elementos que no le va a volver a dar la oportunidad de participar con ella en este nuevo gobierno y que seguramente, pues, ahí va a haber algún tipo de fricción hacia el interior de ese proceso de transmisión de poder ya visto desde el punto de vista de ella tomando la estafeta como presidenta, ¿no? Yo creo que ella va a estar atornillada al discurso de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos hasta el primer trienio. No va a ser ningún gesto, ninguna mueca, ningún movimiento que vaya en contra del legado de Andrés Manuel López Obrador, por así decirlo, ¿no? A pesar de que va a estar obligada a tomar decisiones económicas muy importantes por los déficits fiscales que tenemos, por los problemas que tenemos en seguridad, etcétera. Creo que hasta el primer trienio no sé, no va a sacar su verdadera personalidad o su estilo personal de hacer un desmarque. O sea, ¿tres medios exenios crees que va a estar? Es mucho. No, es que se atraviesa la revocación de mandato y no veo a ella en los cálculos políticos teniendo un enfrentamiento con Andrés Manuel antes de la revocación de mandato, ¿no? No, no es necesario. Porque correría un riesgo muy, o sea, todavía con la popularidad del presidente. O sea, ¿tú crees que el presidente ahí va a seguir como...? O sea, es que dijeron, no, es que va a cambiar la constitución si llega y para reelegirse eternamente. Bueno, no lo hizo. Ahora, este, luego, este, va a seguir gobernando a través de Claudia, no se va a ir a la chingaza, como se llama su rancho, este, y ahí va a seguir él, bueno, y nada, les ha salido, nada, pues les ha salido. No, 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 pero no te equivoques. Por eso yo te pregunto. Lo que estamos hablando es, o sea, lo mejor para Claudia Sheinman y para esta democracia es que no hubiera intentonas de prolongar su mandato de manera material, aunque no tenga formalmente el poder del presidente y que siga mangoneando. Entonces, el legado, no se puede contraponer al legado que le va a dejar. No, porque el riesgo de que le haga una sonada, un levantamiento político en la revocación de mandato... Pero para que ella abriese el diálogo, no es necesario, o sea, no creo que sea un motivo de rompimiento con el legado. Para mí, yo creo que quien sea él o la siguiente presidente de nuestro país se va a enfrentar a retos muy importantes tanto en lo interno como en lo externo, ¿no? Creo que en la parte interna, pues, tenemos ahorita, le guste quien le guste, un presidente con un poder que ha ido concentrando de manera, pues, digamos, abrumadora, ¿no? Desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico también. Entonces, creo yo que quien llegue a la silla presidencial se va a enfrentar con los ecos, ¿no? del presidente actual de alguna o de otra manera. Se viene, quien sea el, quien se sienta en la silla presidencial a partir del primero de octubre va a tomar, va a tener que tomar decisiones muy, muy fuertes porque tenemos un tema fiscal importante y que no es sostenible en el tiempo. Si a eso le añadimos que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y que a partir de enero del próximo año habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos eso creo que, pues, también viene a cambiar todo el tablero. Si, digo, muchas cosas pueden cambiar en los próximos meses, pero si llega Trump hay que ver cómo va a ser la dinámica con quien sea que llegue, ¿no? La política gringa, yo creo que si nosotros pensamos que aquí es grilla y zancadillas yo creo que la política gringa es mucho peor en ese sentido, ¿no? Viene un reto importante desde el punto de vista de la renegociación del T-MEC creo que es, no sé si es en el 25 o en el 26 viene una renegociación del T-MEC entonces viene, hay un contexto geopolítico con la escalada de las acciones en Medio Oriente con Israel y con Gaza hay un posible escalamiento también de las acciones en Ucrania y Rusia entonces creo yo que quien sea que llegue, llega con un paquete tremendamente grande y si a eso le añadimos que va a salir probablemente el presidente más popular que haya tenido México en los últimos tiempos o en los tiempos modernos creo que va a ser bien difícil tanto la política interna como la política externa. A ver, yo creo que el que llegue va a enfrentar retos institucionales, políticos, económicos, de seguridad enormes yo lo que me quiero centrar es si vamos a ver un cambio en la forma de hacer política aprovechando que va a haber una transmisión de poder en las democracias, en los sistemas, y lo dije hasta totalitarios siempre en las transmisiones de poder hay la esperanza de que cambien los aires, los contenidos pues es que si van a cambiar, tienen que cambiar, llegue quien llegue por la forma individual de cada quien pero yo lo que digo es, vimos una candidata y es la que puede ganar, la que tiene ahorita la perspectiva más clara que se mimetizó al presidente en su forma de ser, en su personalidad vimos muy poquitos destellos de originalidad eso lo hizo con una estrategia electoral porque obviamente la marca presidencial es demasiado potente y pues hubiera sido muy arriesgado o muy tonto no subirte a ese carro que es el que jala electoralmente los votos bueno, ahí no vimos un distanciamiento, una diferenciación ya en el ejercicio de poder yo lo que digo yo creo que sí que desgraciadamente mi pronóstico es que vamos a seguir en campaña electoral ¿por qué? porque ella va a tener primero que enfrentar así como estamos en el proceso de transmisión del poder a nivel federal el proceso de sucesión, de mover fichas de mover programas, de decir que se queda de decir que se va para efecto pues de hacer frente a la gran problemática económica y eso va a provocar tensiones con personajes que ahorita están en el gobierno totalmente o sea del presidente obrador entonces ahí va a haber una tensión una tensión ¿qué es lo que más quisiéramos en lo personal yo? que en esta transmisión de poder pues viéramos un distendimiento de lo que se le denomina polarización para llegar en determinados temas a acuerdos con la oposición política y que caminemos en esa ruta ahí va a ser bien importante quienes sean los líderes de las bancadas en el Congreso yo creo que la verdadera negociación para los temas que nos interesan que le interesan a los mexicanos se van a dar en las coordinaciones de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sí pero el primer gesto el primero que da el saque por así decirlo para hacer un juego de esa naturaleza de concordia, de consenso, de concesiones, de acuerdos políticos es quien está ejerciendo el poder él es el que debe dar el primer gesto debería ¿no? bueno para que en verdad sea real ese entendimiento político ¿no? entonces ella sentándose lo primero que vamos a ver o que esperaríamos ver es que tuviera una reunión con los líderes opositores para hacer una agenda común pero eso no va a pasar bueno estábamos hablando en un proceso democrático etcétera sería lo ideal sería lo ideal yo no la veo a ninguno de los candidatos ahorita llegando al poder y sentándose con la oposición yo si viera a Xochitl claro no veo yo a ninguno haciéndolo no porque creo yo que creo yo de eso lo ha propuesto que hay un hay un tema de legitimación de poder de quien sea quien llegue o sea quien sea quien llegue tiene que que dar un golpe no tiene pues ¿no? pero lo más probable es que dé un golpe en la mesa para decir ahora quien manda soy yo ¿no? y ya no manda el señor este que se acaba por eso lo dije desgraciadamente vamos a ver a una presidenta desde el minuto uno como lo vimos con AMLO en campaña electoral y eso ¿y cuál es el problema de eso? que si te pones en modo campaña te cierra las puertas a hacer un acuerdo político de de gran envergadura en los grandes temas pero yo si difiero ahí ojalá ojalá que me equivoque pero es lo que yo veo porque ni es el estilo personal de de Claudia Chemo y ni tiene la fuerza como para seguir ni siquiera por por lo que se estuvo la mitad de su sexenio en ese modo este donde si una fortaleza y la tuvo siempre desde que era opositor este desde que era oposición López Obrador una gran habilidad para polarizar bueno jalar la marca y polarizar hay un elemento que embriagó al presidente pero ese no ese no es el estilo hay un hay un elemento que embriagó de poder al presidente y que eso lo hizo desvariar y ponerse en modo campaña que es que tuvo una mayoría abrumadora en el dos mil dieciocho en las cámaras si llegan la oposición a tener mayoría en la cámara de diputados o si llega a tener una fuerza política importante en la cámara de senadores pero que la oposición no eso pero no va no va a suceder por eso te estoy diciendo si llegara para qué hablas alucinadas para qué vamos a hablar pase a dónde qué rumbo puede tomar para qué hablamos de lo que no va a suceder que es que yo sí creo que tú sí crees que va a tener pero que va a tener mayoría bueno pero que van a necesitar para hacer cambios jurisdiccionales que sí van a necesitar de la mayoría calificada yo creo que ahí sí va a estar que te tire con una brújula me dicen aquí oye entonces si el si eso lo vemos el lunes oye entonces si Claudia Sheinbaum llega con un congreso donde no tiene todo el poder pues en teoría estaría obligada a a distender las tensiones políticas y hacer una política diferente a la que hizo el presidente no pero mira a ver recordemos nomás recordemos el 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 noventa y cuatro ¿no? llega Cedillo después de lo que sucede con Donaldo Colosio con un presidente muy popular y todo ese ruido que había pero con un presidente tremendamente popular en Carlos Salinas de Gortari en donde también en la campaña tiende a mimetizarse Cedillo con Carlos Salinas de Gortari en el discurso en bueno ya en ese en ese en esa temporada ya no era nada popular al contrario se cayó todo para Salinas de Gortari pero a ver más o menos pero creo yo que el cuando llega Cedillo al poder y se da cuenta y y se sienta en la silla del águila ahí ahí no importa nada más pues ¿no? ahí no importa nada más tan es así se desmarcó que se anima a meter a la cárcel al hermano del presidente históricamente ha sucedido eso si nos vamos para atrás lo de Lázaro Cárdenas con el maximato no explotar entonces creo creo yo creo yo cualquier cosa creo yo que creo yo que no pues que sabio no lo pongan como no lo pongan no más que termine Daniel Rivera entonces creo yo creo yo que quien llegue se va a desmarcar del presidente anterior de alguna u otra manera ¿por qué? porque porque tiene tiene que mostrarle a su equipo interno a los Estados Unidos a la comunidad internacional a los grupos fácticos internos llámese iglesia cámaras empresariales etcétera que con quien tienen ahora que venirse a sentar es con quien sea quien llegue ya no ya la oficina del presidente anterior ya está cerrada y la única manera de hacer eso es con golpes en la mesa y poniendo las cosas muy claras a todos los demás eso es lo que marcaría el librito en una transmisión de poder donde no hubiera esta potencia que va a ser transaccional de un líder liderado como hablo y yo lo que dije también es desgraciadamente la revocación de mandato que se tiene que hacer por obligación a los tres años eso va a obligar políticamente a ella a la nueva presidenta a que no de esos manotazos como si los podría dar si no estuviera ese obstáculo constitucional que tendría que salvar porque el liderazgo moral político del movimiento es de Andrés Manuel López Obrador vamos a ver si ella logra generar pues una una capacidad de atraer masas una capacidad de tener control interno como lo tenía el presidente todo eso es una posibilidad pero estás hablando de cosas distintas o sea yo creo que este bueno como bien dice Daniel la oficina del presidente ya va a estar cerrado con lo que no se va a pelear y no se puede pelear además es con el legado que es la 4T ¿por qué? porque ella misma está en ese proyecto pues no y es más lo ha dicho abiertamente ¿no? ella o sea pues como no voy a hablar de cómo no voy a coincidir este con lo que dice pues si yo estoy en ese proyecto no claro por eso por eso digo que va a seguir con la tensión exacta y no tendría por qué romperlo ¿no? romper no digo la tensión el legado del presidente no estoy hablando de las formas sino a un proyecto ¿no? donde pues se supondría y sería lo natural que cambiara o este en ciertas este proyectos y y políticas públicas bueno ahondar ¿no? y en otras bueno pues cambiar rumbo como cual las otras pues seguridad pública se tiene que hacer algo distinto que ya vemos que no funcionó y no creo que Claudia Sheinbaum vaya a estar este volteando a ver al presidente o decir no no mejor esto lo dejo así porque porque pues no puedo moverle nada no no yo creo que si en seguridad pública va a haber cambios yo creo que yo creo que que uno de los cambios principales que se vienen en la próxima administración va a ser y debe ser ligado con el narco o sea creo que siempre ha sido pues es que históricamente así llegara el PAN llegara el PRI llegara Morena llegara quien llegara la la es juego nuevo pues la 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 mesa se se totalmente se mueve se quita y llega algo nuevo estoy de acuerdo contigo nunca había habido un presidente anterior tan fuerte no en un tema de de carisma de popularidad etcétera pero pero la si 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 el poder no es poder si no se ejerce pues entonces yo creo que Claudia Sheinbaum entiende eso y Claudia y Xochitl y Jorge Álvarez Maynes entienden perfectamente esta parte de no puedes estar a la sombra de quien estuvo antes que tú no y van a hacer lo que tengan que hacer para quitarse de esa sombra y para tener un legado propio no repito sea quien sea quien llegue ahora yo creo que lo interesante también va a estar en los estados porque también va a ser juego nuevo los que llegaron a ser gobernadores o gobernadoras porque son amigos o amigas del presidente pues ya no va a ser el mismo presidente entonces el juego también va a cambiar desde el punto de vista de las gobernaturas por ejemplo acá para Sonora como ves es evidente va a cambiar la correlación que existe actualmente con el gobierno federal ya ves que hasta digo yo lo veo muy poco probable pero bueno muchos especulan en que el gobernador renunciaría aparece secretario gobierno incluso ha habido columnas de este columnistas con presencia nacional penetración nacional escribiendo sobre sobre eso como un ataque que por ahí dentro de Morena lo que se especula es que es Mario Delgado orquestando esas 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 campañitas negras contra el gobernador porque pues se menciona que podría ir a la secretaría de gobernación pero bueno que opinan de eso para empezar digo a mí me parece poco probable que el gobernador deje la gobernatoria y se vaya y si lo quiero recalcar porque el presidente al momento de hacer este pasarela de las corxolatas y de un gira Claudia Sheinbaum a ciertos personajes muy adictos a él como a Dan Augusto etcétera ya los perfiló en ciertas posiciones del congreso entonces por eso quiero ser muy claro Claudia Sheinbaum va a tener que hacer política interna para generar esa despliegue de personalidad y hay unos diques ahí que están puestos que aunque Andrés Manuel se vaya a su rancho ellos van a producir resistencia si hay un cambio radical a lo que ellos consideran que es el legado de Andrés Manuel eso es lo que vamos a ver en las intrigas palaciegas que se van a efectuar en las relaciones de poder dentro del mismo Morena aparte de lo que pase con la oposición ahora a nivel estado yo veo un presidente más cercano perdón yo veo un gobernador muy cercano a Andrés Manuel y no lo veo tan cercano a Claudia Sheinbaum eso es lo que yo percibo entonces de que cambia el juego para el gobernador pues claro que cambia porque no no es la misma afinidad no es la misma entrada política no es la no son los mismos puentes que con los que actualmente cuentan entonces el gobernador primero tendría que sacar una votación como carta de presentación para ir a sentarse a la mesa con Claudia Sheinbaum muy muy una una votación muy favorable a Morena para llevar esa carta de presentación y sentarse en la mesa con con la nueva presidenta entonces el gobernador se está jugando en esta elección en lo que pasa en Hermosillo en lo que pasa con los diputados federales que son los que le interesan a a Claudia Sheinbaum con lo que pasa con los senadores pues está jugando su vigencia política para así decirla de de primer nivel como la tuvo con Andrés Manuel yo creo que ningún gobernador sea el partido que sea y gane quien gane debería de de hacer debería de cambiar ese ese el tema del gobierno estatal por irse a un despacho de un gabinete federal yo creo que sin embargo sucedió porque sí no es que sea inaudito o que o que no haya sucedido hay 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 eventos recientes que así lo confirman pero yo creo que al ser una 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 figura electa democráticamente los 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 gobernados le dieron la confianza a esa persona durante seis años o tres o tres en el caso que sea pero creo yo que nuevamente no es no es el caso específico del gobernador Durazo creo que cualquier gobernador o todos los gobernadores deberían de honrar el mandato de de los de los gobernados para terminar y hacer su proyecto político y llevarlo a a cabo no eso es eso es prescribir la realidad yo voy a escribir la realidad política y si quiero ser muy claro no estoy diciendo que los resultados que tenga el gobernador en sonora en su rancho por así decirlo en su parcela de poder sea una condición para que él vaya o no al gabinete de eso yo creo que aunque tuviera muy buenos resultados en sonora él no se iría al gabinete ya lo ya lo manifestó pero de que va a cambiar la química de que va a cambiar la forma como se relaciona con el gobierno federal eso es natural porque es una nueva presidenta y no veo la cercanía que ha tenido y ha generado con este que hay que decirlo AMLO al gobernador Bush lo ha tratado de manera no quiero decir reverencial pero si con mucha cercanía al gobernador durazo disculpa hay que aclararlo eso porque te traicionó que andas pensando te vi muy solicito en esa entrevista muy solicito muy solicito en que sentido la verdad estaba viendo la entrevista que hiciste con Dolores y ahí lo mencionas mucho pero bueno si hay que aclarar eso porque Bush mencionó incluso dice María Dolores que es falso lo que dice el gobernador pero bueno hay que aclarar eso el trato que ha tenido el presidente con el gobernador de Sonora con Alfonso Durazo ha sido preferencial y cada vez que viene se nota esa química entonces de que va a cambiar aquí en Sonora va a cambiar y va a cambiar para bien o para mal dependiendo de los resultados que muestre el gobernador como responsabilidad política electoral que tiene en Sonora para fortalecer el movimiento de la próxima presidenta y yo creo que el gobernador Durazo tiene aquí muchos proyectos muy importantes desde el punto de vista económico de desarrollo para el estado etcétera que necesitan que ese liderazgo pues continúe ¿no? me llama la atención cómo va a quedar conformado el próximo congreso en donde creo yo van a van a cambiar los equilibrios políticos nuevamente se van a mover a nivel local también entonces creo que va a tener bastante trabajo el gobernador aquí localmente como para andar pensando en la parte federal pero bueno volvemos al punto con el que comenzamos ¿no? el poder es el poder y si alguien te llama y te lo dice pues por más bien o mal que sea pues yo creo que es muy difícil decirle que no a quien va llegando a la silla presidencial imagínate el intercambio ¿no? de camisetas de cargos el gobernador primero como senador el 18 pues ¿no? renuncia para irse a la seguridad pública renuncia para venir a ser gobernador y luego que renuncia para irse otra vez al gabinete no lo que sí y quiero y quiero agregarle otra otra dificultad por así decirlo a la gestión del gobernador no tanto a la gestión administrativa que se le puede venir dependiendo como que el congreso local aunque pues lo han manejado muy bien el asunto de controlar políticamente al congreso que yo creo que van a seguir teniendo ahí la mayoría a lo mejor no tan abrumadora como la tuvieron el 21 pero van a seguir pero en el caso de perderla la capital eso sí lo ponen un aprieto inmediato para el futuro político de su grupo ¿no? ¿por qué? porque entonces se precipita aquí el ensayo de la sucesión para lo que es el 27 y su concentración pues lo va a obligar a estar muy metido en Sonora electoralmente hablando ¿no? esa variable creo que sí mueve en mucho el proyecto político que se afincó en el 2021 y que como todo gobernador tienen pretensiones de trascender ¿no? entonces yo creo que esa variable sí le movería mucho el tapete al grupo político del gobernador hay que acordarnos que la campaña rumbo al 27 empieza el 3 de junio ¿no? de este año y más si pierde la capital entonces sea quien sea los ganadores se van a empezar a perfilar en rumbo a una sucesión que sí parece muy lejana pero ya llevamos tres años de gobierno de mira estoy de acuerdo que empieza el 3 de junio pero hay una gran diferencia en complejidad e intensidad que empiecen teniendo al alcalde de tu mismo color a teniendo un refrendo de un alcalde de otro color sea cual sea el resultado no no es que son dos cosas distintas de cómo complejiza el futuro de la sucesión si gana uno pues a lo mejor se puede afianzar como una opción de la oposición o si gana el otro pues a lo mejor se puede afianzar como una opción del grupo en el poder actual o sea yo creo que vamos a traducirlo en términos más llanos si el gobernador logra que gane Dolores del Río la alcaldía de Hermosillo junto con los demás resultados electorales el ensayo de la sucesión se antoja por naturaleza más fácil para lograr pues trascender políticamente pero si no se le complejiza de una manera muy grande bueno vamos a a ver a leer hay bastantes mensajes y para para entrar en ese tema lo que podría suceder pues ya más de fondo no en el estado y con Hermosillo y sobre todo si gana no pierden que va a pasar con los partidos de oposición que de ahí es interesante si pierde el toño a Cesarán este bueno pero ahorita vamos a eso ahorita vamos porque eso va a estar muy interesante la recomposición y de los grupos de poder este que por ejemplo irían ya a este quien va a ser el este quien quien acapar el aparato burocrático fácilmente pero bueno tú todo lo dices muy fácilmente es un sabio el sabio sesma a ver dice bueno saluda Jesús Ramón Orduño Jesús Octavio Enríquez dice antes de especular si Claudia se deslinde o no de López Obrador mejor es preguntarnos si la oposición va a modificar su estrategia de estar en contra del nuevo gobierno en lugar de asumir una actitud de crítica antes de la construcción de acuerdos bueno pues es que la oposición tiene que seguir a lo mejor cambiar las formas o los el gesto tiene que venir desde quien está en el poder de ahí se tiene que venir el gesto en su mismo grupo pero bueno Ricardo Esqueda dice el poder lo tienen en la chequera si no pregunta creen pregunten no sé que me quiso evidentemente escribió mal pero si no creen si no creen pregunten al Congreso de Sonora pues bueno verdad pero gruyo pues pero bueno pero gruyo porque pues a partir de la semana que entra lo que nos está diciendo aquí nuestro amigo Ricardo es que independientemente de lo que pase en las elecciones si sigue pasando lo que ha pasado lo del Congreso el Congreso que lo cooptan independientemente de los resultados y no es una verdad de pero gruyo el control no pero es muy importante que la gente lo entienda porque cree que con las elecciones se resuelven los equilibrios de poder ¿Quién cree eso? No por favor hay que decírselo a la gente hay que decírselo mucho a la gente Eduardo Varela dice por supuesto que Claudia no se va a desmarcar de AMLO todo lo contrario porque es el principal capital de la 4T eso sí gobernará con su propio estilo oye lo que sí va a estar muy interesante a partir del lunes es toda esta grilla para el tema del gabinete ¿no? recordemos que este año no va a haber ya tanto tiempo de diferencia entre la elección el primero de octubre el primero de octubre toma posesión quien sea quien gane y creo que va a empezar esta grilla muy muy rápido acordémonos que hace seis años López Obrador ya había anunciado quién iba a ser su gabinete bueno siempre anunciaban antes y en este caso ninguno de los tres candidatos ha dicho nada acerca del gabinete dice ando desactualizado ya no está el programa en radio no ya tenemos este desde abril 12 fue el último programa en la radio solamente acá YouTube y Facebook dice Gerardo ah no es que estoy leyendo lo de Twitter y no dice Alejandro Castrajón dice hacía rato que no veía Miguel Sesma colaborando con Arón Tapia y hoy está compartido en Domeza con Daniel Rivera la semana pasada entonces no vio el programa la semana pasada porque volvió volvió este dice Ariel Ballesteros Ariel Ballesteros ya está así todo lo que lo que me estoy imaginando me estoy imaginando no se preocupen hombre Claudia va a ganar con el 98% de los votos enseguida le va a arrebatar el concurso de popularidad mundial a Moody en la India a Trump lo va a manejar a su antojo puesto que el 110% de los mexicanos que la ama y están respaldando bueno pues está yo creo que ya ironía fina ironía de mi amigo el domingo ya es cuestión nada más de tiempo pero no sé porque es un poquito de paciencia ya no puedo escuchar algo positivo de alguien que huela cuatro teos porque ahí está lo comenté o sea yo no sé me parece hay que salir a votar el domingo hay que salir a votar el domingo hay que decidir el domingo lo que hay gente como él como Ariel Ballesteros y otros que el único digno de mencionarles al gran arquitecto Ariel Ballesteros pero hay muchos como es que bueno pues este defendían el agua y ahorita están dieron un un giro de 180 grados no te compliquen mucho así como nuestro amigo lo ves con esa actitud forma parte de la legión de decepcionados que hay y populares en todo el país y es algo normal porque las expectativas fueron demasiado altas a veces me llama la atención de muchos es que en todo hay matices y bueno a mí me llama mucho la atención y creo y me pues hasta me da un poco de risa cuando pues esos saltos esos giros entonces si aquí estaba amabas ahora odias bueno yo veo otras cosas pues yo insisto hay matices y bueno pero pero bueno está bien yo no o sea yo lo he dicho aquí también por ejemplo pues es un gobierno que nos va a caer ver por supuesto a mí me parece que el gobierno de Manuel López Obrador pudo y debió haber hecho muchas cosas más haber profundizado muchas cosas más creo yo que a final de cuentas sale reprobado pero cuando yo volteo a ver los otros y los otros gobiernos que lo que han sido lo que lo que fueron esos gobiernos los mismos de la oposición que están ahí que llevaron al desastre este país y que mucho tiene que ver que por eso llega la 4T a gobernar este país están ahí todavía pero están en la 4T adentro también por eso son pláticas baladiz o sea son análisis no 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 son simplistas porque te guste o no es otro proyecto es otro proyecto habrá muchos habrá muchos plenistas que se han acomodado acá pero siguen siendo las cabezas como López Obrador ahí está Alejandra del Moral siendo bien recibida y como Claudia Sheinbaum estamos en elecciones no pasa nada porque traen la mano del proyecto eso es lo que se están acomodando para seguir sobreviviendo políticamente pero eso no quiere decir que ellos vengan a a este a meter mano al proyecto a darle un rumbo de volver hacia lo que era los gobiernos planistas a eso me refiero si hay una diferencia de proyectos que sigue habiendo la corrupción es verdad son de las cosas que el este gobierno no profundizó no atacó la corrupción como se tenía que hacer la impunidad el tema no es analizar el gobierno de Manuel Manuel entonces este pero si nos metemos en este para mí la única contribución política de gran calado que hizo fue poner el énfasis en la cuestión social punto o sea que no quiere decir que inventó el hilo negro porque ya se hacía de manera buena o mala chillen y patalé la oposición esa es una gran esa es una gran contribución de López Obrador nadie le puede regatear lo mejor en este gobierno ha sido el manejo económico tenemos dos años de pandemia hay cinco millones nadie le puede regatear eso lo que digo que es la cuestión en el énfasis social pero de ahí en adelante todo es muy discutible claro que sí no podemos decir lo que te estoy diciendo no podemos decir es precisamente lo que son buenas no todas son malas lo que también hay que hay que reconocerle a este gobierno es que todo lo que hizo fue parte de lo que dijo o sea es decir no traicionó a lo mejor hubo cosas que dijo que iba a hacer y no hizo pero todo lo que hizo nos lo cantó desde un principio nos lo cantó desde un principio todo la militarización no 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 eso fue un gran fraude eso fue una gran mentira no hombre por favor él presentó un proyecto de nación te recordarás ahí está la campaña ahí está la campaña yo dijo cómo iba a ser desde campaña se le empezó a criticar incluso algunos de sus propios este quienes apoyan como Gerardo este el que fue Esquivel Esquivel criticó ese 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 proyecto de nación donde estaba precisamente ya metida ahí la la Guardia Nacional con un trabajo de de formación de de militares volvamos al tema pues porque se nos está yendo entonces no digas no digas que no que que la militarización no estaba lo dijo en campaña que lo haya dicho anteriormente cuando era oposición muchas de las cosas que dijo las hizo yo otra muchas de las cosas que dijo no las hizo como cuáles pues la militarización pero eres que no 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 pues el hecho tú lo ves hay cosas que no viste no viste la campaña hay cosas que dijo y cuál militarización que no hizo pero todo lo que hizo lo dijo anteriormente lo efectista sí pues lo del aeropuerto exactamente el tratar el el buscar de alguna forma los programas sociales el sacar el dinero de todos estos fideicomisos oscuros en donde la lana se iba quien sabe para dónde y aplicarlos de forma directa a la gente uno de los grandes embustes y fue el decir que iba a gobernar para todos los mexicanos y lo primero que hizo fue siempre 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 dijo por el bien de México primero siempre lo dijo en su toma es que tú quisiste creer otra cosa no no siempre dijo siempre dijo que iba a generar dos mexicanos volviendo volviendo al tema volviendo al tema vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a partir del a partir del primero de octubre vamos a ver un estilo diferente de gobierno eso es seguro vamos a ver un estilo diferente de gobierno bueno ahí vamos a ver qué rumbo va a tomar sobre todo aquí lo que les decía Hermosillo y el Estado porque está muy correlacionado si se reelige Toño Estésarán se convierte candidato natural para ser el candidato opositor a gobernador el candidato opositor está al otro lado donde Malio Fayo del Trones pues es evidente que quiere dejar ahí a su hija de hecho me pareció algo muy curioso y es sintomático esto Michelle Rivera sube un tweet donde con un video en el cierre de campaña del Toño ahí en la Café Combate y Damián Cepeda es lo que dice precisamente se va a reelegir el Toño y de ahí a la gobernatura minutos después lo bajó lo bajó el video algunos este incautos ahí de ay fue Paulina Ocaña o el gobernador que mandó mandar no a quien le perjudica eso y a quien le molestaría es a Malio Fabio Beltrones porque Malio Fabio Beltrones quiere es evidente que quiere dejar a su hija vamos a la esencia de la pregunta apuntalarla para candidata a la vamos a la esencia de la pregunta que hace si gana María Dolores del Río que va a pasar si tú conoces bien a María Dolores del Río es que si me quiero detener porque todo nada más son son especulaciones pues todo sí pero ah no pero él no habla él es sabio él es sabio hay especulaciones que traen un poquito de sustento mira yo creo que el futuro de la oposición el vidente el futuro de la oposición porque esa es la pregunta que haces y está muy interesante qué pasa con la oposición si pierde el Toño o sea yo creo que la oposición va a tener dos opciones seguir fortaleciendo la figura de Toño Cesarán aunque pierda o anclarse en el liderazgo de Mario Fabio Beltrones pero espérate que de seguro va a llegar al Senado yo me imagino que la alianza ya no va a tener razón de ser después de esto hay que ver a nivel federal que sigue ¿no? pues es que yo a mí me parece que si otra vez Morena tiene las mayorías y aunque se enoje el Ballestero bueno Chaimbao va a ser la próxima presidenta de eso no hay duda con el ¿qué dijo? 98% de los votos no con el 98% de los votos pero sí con una amplia ventaja y si si vuelven a ganar este las posiciones legislaturas Morena pues la pinche alianza como dice el mismo de Amancia Pea no tiene razón de ser si les han metido una madriza o sea llega llega Morena para el lunes espérate llega Morena el 2018 con cero gubernatura ahorita gobiernan 24 24 gubernaturas tienen si siguen avanzando parece que Guanajuato se las van a arrancar a los panistas Yucatán está muy peleado y mira que ahí se han hecho un gran trabajo los gobiernos panistas en Yucatán pero está peleado ¿por qué? ¿sabes por qué? por la gran aceptación mientras aquí están que tiene Morena en Yucatán y está peleando bueno entonces ya no habría razón de ser ¿no? entonces ¿qué va? el pan tú conoces muy bien el pan ¿qué va a pasar? lo que pasa que no es tan fácil decir ah nos aliamos lo que pasa que no es tan simple y fácil decir ah nos aliamos como no nos dieron los números nos vamos a separar el problema que en esta en esta alianza sacrificaron tanto de su identidad sacrificaron tanto de su capacidad de hacer conexión su dignidad claro la dignidad o sea de identidad dije yo su identidad pero yo digo la dignidad sí pues también claro por lo menos acá en Sonora yo lo que veo es de que casi casi están por lo menos en Sonora si es un resultado adverso están destinados a seguir juntos o sea como un matrimonio malavenido pues no hasta que tú crees o sea pero ¿cuál sería la razón? y además el Toño es el que los va a aglutinar pero si no se es lo que te estoy diciendo si no se reelige si gana María Dolores ¿qué va a pasar? si la alianza él va a seguir aunque pierda yo creo que generaría un liderazgo si la alianza se les abre una gran oportunidad si la alianza están apoyando escuchen pues si la alianza es débil junta cada partido es mucho más débil separado no creo no creo que es que yo creo que muchos panistas no votan yo digo porque yo no estoy hablando las cupulitas aquí y las dos reales y estos no no los que no son candidatos los que son no votan tú crees tú los ves votando por un maleofario del trono por ejemplo yo hablo con muchos me dicen no voy yo no voy a votar muchos no y muchos sí por ejemplo muchos no y muchos sí quiero poner otra variable en este terreno de las especulaciones que al pan lo podría animarse a decir hasta aquí que es la cuestión de la ciudad de México si la ciudad de México la llega a ganar Tahuada la llega a ganar el pan Tajada Santiago Tajada Tahuada yo creo que sería una gran inyección de ánimo ¿por qué? porque lo que tiene ahorita de problema el pan es la generación de cuadros ¿por qué han tenido que invitar a periodistas a pues a enarbolar las las principales posiciones porque el pan tiene un gran déficit de cuadros políticos en todos los partidos se han venido reciclando los mismos los mismos los mismos todos los partidos y no hay oferta por eso ahí es donde digo que el Toño prácticamente ya secuestró al pan y al PRI porque el PRI también aunque pierda aunque pierda aunque pierda no está ni siquiera ni siquiera está no se ha quedado afiliado porque la otra pues muy inteligentemente desde ese punto de vista porque la otra sí pero los panistas porque si no va a ser el Toño aunque pierda va a ser Mario Fabio Beltrones que con el segundo lugar pues adquiere una posición muy relevante de poder y que va a tener la capacidad de aglutinar a esa oposición entre ellos dos se van a pelear el liderazgo de la oposición creo bueno para ir cerrando este bueno aquí está confirmado que Miguel Sesma pues ya se salió el pan se fue el pan pero el pan no se ha salido él te fijas con qué este bueno eso es tu lectura le tengo muy buenos recuerdos del pan y quiero que le vaya bien al pan porque es una muy buena este país necesita tener oposición pero a ver Dani lo que dice por ejemplo a mí me parece que le facilitaron un chingo las cosas al presidente ese matrimonio electoral porque ahí los tiene juntitos y además avalaron lo que siempre dijo el concepto este de PRIAN pero además creo que al único que no al único que sí le va a pesar cuando si se separa la alianza es al PRI al pan a mí me parece que no el pan va a recuperar mucho hay que ver qué va a pasar porque si hay rédito electoral entonces el discurso es completamente diferente entonces van a los pragmáticos van a decir bien les dijimos necesitábamos estar juntos si no les va bien en los números no tiene razón de ser esa chingadera si yo creo que ya de ahí para adelante o sea por eso insisto pues hay que tener un poquito de paciencia son dos días los que faltan porque el 3 de junio las cosas van a ser muy diferentes sea cual sea el resultado pues no porque o la oposición de ahorita ya no va a ser oposición o el gobierno ya no va a ser gobierno hay que hay que esperar porque cada uno de los escenarios presenta personas personajes y rumbos completamente diferentes sí ahora bueno es que es que porque me me lo preguntaron por acá en nada más que dijeron que omitiera el nombre porque preguntan que si María Dolores del Río gana la la alcaldía quien la va a controlar porque bueno hay una trayectoria de María Dolores donde bueno siempre que no le hace se va hace convulsión a las cosas y se va entonces el comentario es que si ella gana inmediatamente se va a querer catapultar para la gubernatura bueno yo veo ahí que además de Dolores hay gente que se siente más derechosa para la sucesión por parte de Morena que ha tenido por eso el 3 de junio empieza pero eso es independiente a lo que María Dolores va a intentar aquí si gana Dolores si el gobernador tiene la mayoría del congreso se fortalece la figura política del gobernador y él va a ser el gran decisor de lo que va a hacer en la región claro que se fortalece pero ella yo creo que de manera inteligente bueno yo no veo que se vaya a querer revelar a menos que haya que ella a menos que ella haga una relación personal con Claudia Sheinbaum y sienta que pueda tener ahí un pues una capacidad de de convencer a la presidenta de que ella es la mejor opción para para Sonora pero lo mismo va a ser Heriberto lo mismo va a ser o sea todos van a Heriberto por favor a ver a ver todos van a van a ver al gobernador como el gran decisor como le dijo como le dijo el gobernador no no Heriberto eres muy a ver todos van a ver al gobernador como el gran decisor pero va a estar la sombra también de Claudia Sheinbaum con capacidad de veto o no sobre quién yo creo que y todo el panorama y todo el panorama de las por ejemplo de las delegaciones federales de las antes nombradas delegaciones federales de las oficinas pues federales aquí a nivel Sonora va a cambiar va a cambiar completamente tú qué crees Dani con respecto al pan creo veo a Miguel que como hay mucho amor todavía no se suelta para hablar si pierde Toño ustedes a ver qué panorama yo creo que va mucho más allá de lo que suceda a nivel local yo creo que va a depender mucho de lo que suceda a nivel federal recordemos que la alianza viene de un tema federal o sea cuando hace tres años no fue el borrego Gándara quien dijo bueno independientemente independientemente este si si yo no la alianza pero el pan en lo particular al perder Toño ustedes harán que ahorita todo el mundo está ahí están hechos bolas en el ayuntamiento que a la hora de ir qué grupos ves a la hora de ir en la alianza los diferentes partidos siglaron diferentes candidaturas entonces dependiendo de cómo quede conformado el congreso federal entonces se va a poder sentir más o menos poderoso el pan como para decir ya no quiero seguir en una alianza o va a ver que necesita de los otros partidos para poder hacer algún tipo de bloque pero independientemente de eso qué grupos ves peleándose por el aparato burocrático del pan en Sonora sí la misma nomenclatura que está ahorita que son los que se han reciclado durante los últimos 20 años con la salvedad pero no ves que el padecismo ahí se reagrupe yo creo que el padecismo no se va a aglutinar mientras haya una alianza o sea yo no los veo a ellos ahora sí que perdonando perdonando las afrentas aunque hay muchos que ahí andan ahí y hay otro factor mientras el líder esté con ese proceso y traiga este grie también es muy complicado para él pero todo cambia a partir del 1 de octubre oye sí quiero sí quiero volver a contestar tu pregunta y a ver es que primero se quiso no es que es muy importante esto sobre el futuro de la alianza en lo local creo y lo vuelvo a decir que el resultado de la Ciudad de México va a ser si es a favor de acción nacional va a ser una catapulta para oxigenar de una manera tal al pan que ahora sí pueda prescindir del PRI y fijar su atención para un proyecto de futuro en MC creo que ahí MC se vuelve una parte muy deseada o una ficha con la cual se puede generar un producto un proyecto para la siguiente legislatura y para la presidencia en seis años si pierde si pierde la alianza y acción nacional en la Ciudad de México creo que los liderazgos locales van a tener una gran una gran capacidad de 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 seguir pues ellos poniendo la agenda política yo creo que el próximo presidente de acción nacional va a ser este Jorge Romero que es el dirigente de Ciudad de México pero yo creo que pero yo creo que también Movimiento Ciudadano se está jugando mucho en la gobernatura de de Jalisco y en lo que sucede en Nuevo León en general ¿no? entonces yo creo que repito creo que de ahí en adelante va 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 la dirigencia de Movimiento Ciudadano va va a plantear y va a señalar muy claramente cuál es el rumbo por los siguientes seis años o por lo menos por los siguientes tres y también interesante eso sería para otra mesa lo que lo que puede ocurrir aquí MC lo que viene para MC del del lunes en adelante porque me a mí me parece un buen trabajo que hizo ahí el Pato Lucas y y y y todos los que lo acompañaron que ahora sí hicieron una estructura para lo que no tenía MC ¿no? tenía el camisetón así nada más pues y llegaba uno se lo ponía se iba ahorita como que ya le metió el esqueleto ahí ¿no? pero muy buen punto de análisis como tercera vía el futuro de despegue que inició MC como una fuerza política que puede ser una opción va a estar muy anclado a los resultados de del dos de junio y hay y hay muchas voces ahí en en MC sobre todo Luis Donaldo Colosio y otros de que que se perfila entre él y de que ven de que ven la necesidad de una gran alianza para lo que viene después de de del domingo y ahí también debe haber un proceso de renovación tarde o temprano ¿por qué? porque es muy importante yo creo que ya está ese proceso es muy importante que que MC se despoje de de la de la de la antecracia como le dicen ellos y tengan pues una autonomía política un poco más auténtica ¿no? ¿se acuerdan de mí que el tres de junio va a salir Luis Donaldo Colosio con un video? obviamente va a depender mucho de los de los resultados pero va a salir con un video perfilándose para la siguiente no claro claro bueno nos vamos nos tenemos que ir ya este dice Alejandro Castrejón que no que no es matrimonio que es un amaciato dice no era matrimonio era amaciato pegando a poliamorosos esos del PRI PAN y el PAN y el PERDERÉ no bueno es un matrimonio entre el PRI y el PAN y y el PRD como el pajecito ¿no? levantándole la cola a la novia ¿no? como todos los matrimonios políticos ya se va se va a ir el PRD se va a esta elección yo creo que sí desaparece ya bueno desaparecido está pero hoy siguen este los recibiendo prerrogativo yo creo que se va el PRD está porque van a votar es coalición ¿no? no es candidatura común entonces tienes que votar por por el por el el logo pero bueno gracias Daniel nos vemos el próximo viernes Miguel Sesma va a estar muy bueno el del viernes el otro el otro desde el lunes que vamos a estar chingando desde el domingo debería de hacer un live el domingo el arquitecto Ariel Ballesteros va a seguir enojado va a durar enojado otros seis años bueno es que hoy los últimos dos duró cuatro años muy firme desde que le dieron desde que le dieron la embajada como mucha gente que se decepcionó Miguel va a seguir aquí entre azul y buenas noches diciendo aquí que los adictos y no hablo mucho del pan porque lo sigo queriendo yo seguiré feliz con Chainbound vámonos bueno gracias